Bueno, hablamos del bloqueo. Gerardo Hernández Nordelo, el héroe de Cuba, dice Nos tratan de asfixiar y encima nos critican si no respiramos bien. Yuma, ¿cuál es el miedo? Quiten el bloqueo a ver si el socialismo funciona o no. Esa es la gran pregunta que hacemos. Si realmente no funciona nada y todo es culpa de las cosas que no se hacen bien en Cuba, que por cierto, muchas no se hacen bien, hay que decirlo, porque yo no sé si se pueden hacer bien con la escasez de recursos rampantes. Es una guerra económica. En medio de una guerra es factible también que los fallos se rectifican. Es una lucha tremenda contra un monstruo criminal que pretende ahogar a un pueblo y apropiarse de un país, de una isla, de un estado libre, independiente y soberano, como es Cuba. Entonces, los errores, puede haber, pero bueno, no son errores conscientes de mala fe. Sencillamente, que está sometido a una presión y a una, lo que es una guerra, sin más, lo que es una guerra. Bueno, pues hay un texto y un vídeo que recomendamos de el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío. Está publicado en Cuba Información, está el vídeo con su conferencia y está el texto con la transcripción. Él habla de cuáles son las medidas, no ya del bloqueo, sino del recrudecimiento del bloqueo a partir del año 2017, con las medidas de Donald Trump que no han sido levantadas por Biden. Y dice cuáles son las que más daño hacen a las condiciones de vida de la población cubana y a la economía de Cuba en general. Yo no me voy a referir a todas estas medidas, sería muy largo, pero sí voy a mencionar las tres grandes contradicciones que son a veces hasta cómicas. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede justificar lo injustificable de esta manera? Dice, bueno, primero habla de tres cuestiones que afectan de manera muy, muy fuerte a la economía de Cuba y a las condiciones de vida de la gente. Una es, ya lo hemos dicho, la inclusión de Cuba en la lista de los países supuestamente terroristas. Y ya hemos explicado que la razón por la que se metió a Cuba en esa isla es, era un absurdo, era un absurdo, es que no entregó a la delegación del ELN, cuando había un acuerdo, un protocolo firmado, de que no se podía hacer eso. Pero es que lo más increíble es que hoy en día no existe orden de captura para el ELN, ha sido levantada hace ya tiempo por el actual gobierno de Colombia, Interpol no tiene ninguna petición de captura de esas personas, pero sin embargo el gobierno de Estados Unidos sigue imponiendo un bloqueo financiero casi total a Cuba por haberle metido en esa lista y no haberle sacado. La segunda son las sanciones o amenazas contra las empresas navieras, transportistas o aseguradoras en el suministro de combustible a Cuba. Esto implica sobrecostes fundamentales para la economía de Cuba. Cuba se sabe que es muy dependiente de la compra de combustible. Y todo esto, estas sanciones y persecución de navieras y seguros, empresas de seguros, implica sobrecostes de un 30%, de un 40%, de un 50%, etcétera, etcétera. Y lo increíble, ¿cuál es la causa? El pretexto que se puso en su día para que Donald Trump impusiera estas sanciones. ¿Sabéis cuál fue el pretexto? Que había miles de militares cubanos en Venezuela. Esos miles de militares nadie los ha visto. Hemos tenido 18, 19, 20, 21, 22, 6 años ya para que se hayan publicado fotografías, vídeos, pruebas de todo tipo de unos militares que nadie ha visto. Sin embargo, las sanciones y las amenazas siguen. El gobierno de Estados Unidos no ha vuelto a mencionar a los militares. Al pretexto no lo ha vuelto a repetir y, sin embargo, siguen las sanciones. Curioso, ¿no? Y el tercero es el ataque a la cooperación médica cubana internacional, con el interés fundamental no solamente de dañar la imagen simbólica de la solidaridad cubana, sino también los ingresos que ha obtenido y que obtiene el Ministerio de Salud Pública para sus hospitales y mantener su sistema de salud con ese dinero que obtiene en algunos de los países de los que obtiene cierta compensación. En la narrativa, el pretexto fue que era un negocio. Bueno, pues llevamos unos cuantos años esperando las pruebas de ese negocio. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las personas que han recibido ese negocio? No sé, ¿dónde están sus propiedades? ¿En Cuba o fuera de Cuba? No hay nada, no hay ninguna prueba. Y sin embargo, la presión y la campaña mediática contra estos convenios de cooperación con resultados, porque recordemos Bolivia, Brasil, Ecuador, en esos tres países había miles de médicos y médicas de Cuba y había también una entrada de dinero para el Ministerio de Salud Pública de Cuba para mantener su sistema de salud. Hoy en día hay desabastecimiento de medicamentos en Cuba. Qué curioso, ¿no? Igual hay que hilar una cosa con la otra. Bueno, aquí lo que estamos comentando es lo perverso de la política de Estados Unidos, una política criminal sin duda y una política que viola los derechos humanos, ya no solo los derechos humanos que dicen de forma también cínica que se violan en Cuba, violan los derechos humanos de las personas que son atendidas por las brigadas médicas solidarias internacionalistas y que son atendidas por las brigadas médicas, orgullo del pueblo cubano, orgullo también de la revolución cubana y acogida por los pueblos donde actúan. También hay que decir que no es que Cuba manda médicos, son acuerdos entre gobiernos, estados soberanos para mejorar las condiciones de vida y de salud de sus poblaciones. Eso es algo tan humano, tan altruista, tan humano, tan solidario que debiera ser destacado incluso en los círculos de poder de Estados Unidos, tan preocupado por los derechos humanos y por la democracia y todas estas cosas que enarbolan de forma mentirosa, falsa y sesgada cuando quiere atacar un país determinado, en este caso Cuba. Es decir, que toda esta campaña contra la solidaridad de Cuba de corazón, hay países que hay una prestación porque tienen más recursos, porque son países que tienen más posibilidades económicas y lógicamente una prestación para mejorar el sistema de salud pública de Cuba, que hay que recordar que es universal y gratuito. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos? Pues ahogar económicamente, mantener esa asfixia económica al país, que no haya ingresos de nada, que no, y así lo ha extendido a otro sector, incluso al deporte, a todo, como hemos comentado en anteriores programas, es un ataque, una guerra económica en todos los frentes, en todos los frentes, a un país libre, independiente y soberano, hay que recordarlo, que Estados Unidos quiere a toda costa, pues borrar el enorme ejemplo que tiene a nivel regional y a nivel global. Ese es el objetivo, porque ese ejemplo obstaculiza las pretensiones hegemónicas, los intereses geopolíticos, económicos y estratégicos de esta potencia imperialista en la región. Si no es que colocan a Cuba en la lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, se hubiesen inventado otra cosa. Porque lo están haciendo desde el principio, desde el primero de enero de 1959, a partir de ahí. Si se inventaron los ataques sónicos. Los ataques sónicos. Es que es así. ¿Qué ha pasado con los ataques sónicos? Si no los crean, se lo inventan para justificar, ante la opinión pública internacional, estas medidas también con carácteres de genocidas del imperialismo. Es una guerra económica buscando derrotar a una revolución emancipadora que ha traído a Cuba por primera vez en toda su historia, a Cuba y al pueblo de Cuba por primera vez en toda su historia, la verdadera independencia, la soberanía, la libertad. Y entonces, pero no quiere, no quiere porque una forma, o sea, el imperialismo como tal y como ya lo sufrió el pueblo de Cuba con la oportunista intervención en la guerra hispano-cubana, llamada, bueno, llamada guerra hispano-cubana, pues los monopolios, los monopolios, las empresas transnacionales, que son los tentáculos de dominación de Estados Unidos hacia otros pueblos y por eso es que viste, yo digo, ha vestido y esa es la narrativa y la gente, hay gente, primero, hay una descultura, descultura la nación, es decir, ese bloqueo y todo tiene que ver también con mensajes que tratan de condicionar las mentes y los reflejos condicionados, que se llama, para que no se piense, para que no se analice, para que no se condene y todo al servicio de los intereses de Estados Unidos. Es decir, que cuando le quitan la capacidad de pensar a la gente, a determinada gente, pues ya es un campo abonado para seguir avanzando en esos objetivos, en esos intereses. En el caso de Cuba, pues vemos que lo que trata Estados Unidos es de retomar ese dominio hegemónico de la región, como hemos dicho en otras ocasiones, para evitar una mayor presencia o bloquear en lo posible la presencia de China y Rusia, que son dos potencias en estos momentos que retan ese poderío imperialista de Estados Unidos. En la región Rusia y China tienen importantes acuerdos económicos con Cuba, pero Estados Unidos trata de obstaculizarlo en todo lo posible. Y de ahí el tema de, como dice este compañero, viceministro de Relaciones Exteriores, bueno, ataca dónde está la presencia de China y Rusia, pero ataca a la solidaridad médica de Cuba con otros países. No importa que no se beneficien de esa atención pueblos que están en condiciones, cuando los gobiernos de esos países apelan a Cuba, es porque tienen necesidad de pueblos que tienen necesidad de atención en sus países y no hay médicos, no hay lugares donde, como me dijo una prima hermana mía, que estuvo en Venezuela en los cuatro años, lugares donde jamás la población ha visto un médico ni un personal de salud. Y están, bueno, abandonados, como se dice, a la buena de Dios. Bueno, todo eso está dentro de esta política criminal genocida de Estados Unidos y contra eso lucha el pueblo cubano, lucha la revolución y la dirección de la revolución cubana.